Yo fui a empezar hace poquito a su programa en los domingos que hace almuerzo, los sábados es a la noche. Sí, ah, me parece que sí, el sábado de la noche tiene un programa. Claro, y él... Me pareció, no lo pude ver este año, pero sí, me dijeron. Bueno, yo veo solo en el domingo. Ah, porque vos también te ves. ¡Cayó, Juana, cayó! Ese es el contacto que yo tengo con la televisión para que sepan. Sí, ya lo veo, ya me dijeron. Me dijeron que es muy parecido. Salió, salió a jugar, Juana. La hiciste, la hiciste jugar vos, la hiciste jugar vos. Me da cosa por hablar, contento. No pasa nada. Sí, tiene una onda. Tiene un daño. Es que 50 años hay que hacer algo parecido. Ay, se le ocurrió muy bien, Juana. A Procuelo también estuvo el metido. Sigue jugando. A lo que pasa es que a su hermano le cagó el programa, pero bueno. ¿Le cagó? Ah, pensé que era Sinner en la Procuelo. ¡Qué desastre! Ahí ya no me meto porque ahí ya no me meto. Salí de ahí para la Villa.